Mi querida Arturo, recitos felicitaciones por las buenas nuevas. ¿Qué pasó? ¿Cómo si no? ¿No han avisado la noticia? No. ¡No! Me llamaron. Su casa fue vendida. ¿Ya? Celebremos. Ya. ¿Estás segura? ¿Ya está? ¡Ah! Me llamaron, me llevaron a contarme, estoy seguro. Gracias, mamá. No, un momento y donde voy a vivir yo... Bueno, mi casa está en la orden. Listo, entonces... Me voy para allá. ¿Sí? Con Isabel y con Augusto. Ah, buenísimo. Bueno, a las dos la recibo a Augusto, no se me enoja de mi tipo. Claro que como siempre estoy dispuesto a ayudarla. Voy a hacer algo, voy a hablar con mi amiga para que nos muestre unas casas. Y vamos de paseíto por ahí a ver qué encontramos. ¿Te parece, doctora? Siga el camino amarillo, doctora. Sandra, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, Mauricio. Me acabo de dar cuenta que hay un video y que me andan buscando por todos lados. ¿Qué es eso? Sandra, no hay nada que preocuparse. Es una estrategia de la abogada de guerra, la cual no funcionó para nada porque la juez no dictaminó que esa fuera una prueba suficiente para poderla incluir dentro del caso. Así que no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. No hay por qué ponerse nervioso. Y yo no puedo estar tranquila, Mauricio. ¿Cómo me va a decir que esté tranquila? Además, no sé que voy a venir a verme ni siquiera se ha aparecido por acá. Mauricio, ¿por qué no viene a verme? Sí, vea que yo quiero estar con usted. No, no, no puedo en este instante. Estoy yendo de trabajo yendo pacientes. No puedo, lo siento. ¿Cuál trabajo? Yo creo que usted más bien me está sacando el cuerpo. Yo jamás le sacaría el cuerpo, Sandrita. Todo lo contrario porque no entiende qué es la distancia. Lo que hace son ganas. Hay que hacer ganas. Mauricio, perdón. No voy a poder ir a ver las casas porque me acaba de llegar un paciente. Vale, un problema, doctor. Lo quito. Cuando termine, me avisa. Ya, bien. ¿Usted con quién está hablando por allá, Mauricio? ¿Quién habla allá? Sandrita, en este momento me están llamando de urgencias para tocar colgar. Aló, Mauricio, no me voy a colgar. Sandra, besos desde la distancia. Mire, si usted me llega a colgar, me va a conocer, ¿oyó? Sandra, me toca colgar. Hasta luego.